A partir de los 25 años, además de agua, tu piel exige alimentos más completos y equilibrados. Por eso el Ponce Institute desarrolló Ponce HN, una crema hidronutritiva, ligera, para usar a diario. Hidrata y nutre, profundamente, de día y de noche. Nueva crema hidronutritiva HN de Ponce. Ponce, sabe cuidar tu piel. ¡Gracias!